Hola muy bien, yo soy Divisionar, nuevo video, voy a hacer la segunda parte Para ya acabar la misión, porque no hemos acabado la misión A ver si duela poco Y ya empezamos con el otro video Bueno, vamos a empezar A ver si no No, ojalá que no se lo haga dos partes Porque es que morí tantas veces que Que sea malo o no Bueno, que sea malo Aquí Y aquí Creo que es la misión más larga que he visto Eso es por aquí Hay que ir A ver si le puedo dar Sí, se lo doy No, 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 no Dej 어제 No lo puedo dar. ¡No! Creo que le de uno. Y eso por aquí. No sé, lo más tengo. Nomás tengo esto. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Creo que no hay nadie. Ya no lo vi. No hay nadie. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno No sé por qué me hace que algo así Ah ya, yo pensé que se trabó, dije ¡Muy mierda! Fue el mío Un clic Bueno Voy a guardar la partida Guardando Hice dos partes porque no puede acabar Y si me mando la baquita en 5 minutos Me van a permitir que subiera este video Pues no pasa nada Lo voy a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado Suscríbanse, denle like Compartan y nada más ¡Adiós!